Noticias. Seis de la mañana con un minuto, estamos comenzando las noticias. Bienvenidos a todos los que se están integrando a nuestra sintonía. Vamos de inmediato con las informaciones, lo último que ha ocurrido durante esta noche con el Jan Muñoz, un abordazo en la región metropolitana. Tú nos cuentas, Jan, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Jan. Sí, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo están? Buenos días. Una noticia que nuevamente vuelve a trascender y que da el ejemplo sobre el hecho en el cual que estos delincuentes llevan a cabo estos tipos de abordazos, que son sujetos que se trasladan en vehículo y de manera sorpresiva descienden para robar pertenencias a los peatones. Es eso lo que trasciende acá la comuna de Macul, particularmente en América de Pusio, llegando al metro Las Torres, cuando un grupo de tres adolescentes caminaba por este sector, por la bebería poniente, y cuando pasaban por fuera de un condominio es cuando se ven víctimas de estos sujetos. Se bajan cuatro personas, tres hombres y una mujer que con pistola en mano los intimidan para robarle todas sus pertenencias. Esto genera, por cierto, que ellos básicamente no pusieran ningún tipo de resistencia, considerándose que estos delincuentes portaban armamento de fuego y que cruzaron para intimidar a cada uno de ellos. ¿Qué les robaron? Teléfonos celulares, incluso la mochila. Y en pocos segundos logran cometer este delito y arrancar rápidamente del lugar. Ellos llamaron a carabineros en conjunto personal de este condominio, pero no llegaron a tiempo. De hecho, tuvieron que hacer la denuncia personalmente a la policía de investigaciones. Y posteriormente, esto trasciende a las once y media de la noche y recién a las tres de la mañana, llega la policía de investigaciones para hacer el levantamiento de las cámaras de seguridad. Y de esta forma poder dar con estos delincuentes, que también llevaron a cabo un par de segundos antes, 250 metros atrás, le robaron también a otras personas, también un grupo de amigos que estaba caminando por ese sector y que hicieron el mismo modus operandi. Descienden de este vehículo con pistola en mano, le roban sus pertenencias y escapan del lugar. Lo que nos comentaban también acá los vecinos y particularmente una de las víctimas, es que tenía la ubicación de su teléfono celular y que arrojaba en la comuna de La Pintana y que pese a tener esta información, poco y nada podían hacer. Porque muchas veces, lo que también estos delincuentes saben, que a la hora que se hace esta ubicación por GPS, muchas veces se escabulla en el interior de edificios. Por lo cual, la única forma de saber dónde se ingresan estos delincuentes es requiriendo una orden de entrada y registro a estos domicilios, lo cual muchas veces es casi imposible para ellos, producto de toda la burocracia que existe detrás de estos hechos, particularmente en el trabajo que tiene que realizar la Fiscalía y también con el Tribunal para poder acceder a este tipo de medidas. Ahora eso sí, considerándose que ya está la Policía de Investigaciones trabajando en poder ubicar a estos delincuentes que han acechado a todo este sector. La verdad que los vecinos se encuentran completamente aburridos porque es un hecho que ocurre todos los días y se aprovechan particularmente los peatones chicos que van camino hacia el metro o van saliendo de este y se dirigen a sus domicilios. Por lo cual, exigen mayor presencia policial para que las personas no sufran delitos tan violentos como estos. Muy bien, claramente ahí la imagen es reveladora respecto de este asalto. Vamos a estar más adelante también profundizando en este hecho que claramente es traumático también para sus víctimas. Gracias, Jan. Gracias, Jan. Buen día. 6 con 4 respecto de este abordazo a pasos del metro entre Macul y Peñalolén a unos jóvenes. Ahí está la cámara que muestra este incidente. Estamos contigo, Jan. ¿Cómo estás? Hola, Jan. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, retomamos la conexión para hablar de este caso que ha causado indignación en la comunidad ubicada muy cercana al metro Las Torres. Esta es la comuna de Macul por Américo Vespucio cuando son jóvenes, adolescentes, que caminaban a eso las 23 horas por ese sector cuando sorpresivamente fueron víctimas de estos delincuentes que se trasladaban a un vehículo blanco en el cual descienden cuatro. Tres hombres y una mujer a rostro cubierto, pero lo particular y que causa más indignación para los vecinos es la violencia que ejercen estos delincuentes porque utilizan armamento de fuego como si fuese cualquier cosa. Intimidan a estos adolescentes que claramente en estado de shock simplemente entregaron lo que tenían, que eran teléfonos celulares, billeteras e incluso una mochila. Todo les sirvió a estos delincuentes para llevar a cabo este robo y que además no es el único que ocurrió en ese lapso de tan solo un minuto. Ellos no se percataron que 250 metros atrás donde se ubicaban ellos también habría sufrido un robo. Otro grupo de personas un poco más adultas, pero de todas maneras fue el mismo modus operandi que lo estamos presentando en esta Cámara de Seguridad. Los vecinos indican que la indignación crece porque han informado esto a las policías en reiteradas ocasiones. Antes eran los portunazos, las encerronas, pero ahora el delito ha cambiado porque cuando empezaron estos delitos que eran un poco más graves y que son particularmente de robo de vehículos, se dispuso de flotas de carabineros que constantemente hacían patrullajes para evitar que borres en situaciones como esta. Pero cuando se dieron cuenta que los índices de criminalidad de este tipo de delitos finalmente disminuyeron, los patrullajes desaparecieron y ahora los delincuentes buscaron otra forma de acechar a sus víctimas y que es el método del abordazo. Los invito a escuchar la declaración que nos entregó una vecina y que nos da cuenta de este testimonio fehaciente y que da cuenta de la situación del día a día que tienen que vivir lamentablemente los vecinos ahí en la Comuna Amacul. Bueno, ahí vamos a escuchar un rato las declaraciones que nos está entregando esta vecina que, bueno, básicamente yo ya estaba graficando parte de lo que nos estaba indicando esta persona que en específico es el hecho de que estos delincuentes acechan particularmente a las personas que descienden del metro de la línea 4 que se mantiene en ese lugar y que van camino posteriormente a sus domicilios. Por eso aprovechan el eje médico de Espuccio, además que es muy conveniente para estos delincuentes porque pueden usar la misma autopista para arrancar. De hecho, las primeras víctimas, antes de estos adolescentes que sufrieron el robo también de sus pertenencias pudieron ubicar el teléfono en la Comuna de La Pintana. Pese a tener esa información, poco y nada se puede hacer porque se requiere una orden de entrada y registro a menos que la policía, junto con la persona que tiene el GPS pueda dar cuenta de dónde se encontraba este teléfono de manera visual que pudiese finalmente darse esta comprobación. De esta forma, si no ocurre así, lamentablemente tiene que hacerse todo un proceso que es mucho más burocrático. Esperemos que con esta denuncia también logre bajar este tipo de delincuencia que en este caso terminó violentando a adolescentes que iban camino a sus domicilios y que fueron víctimas de estos sujetos. Y que logren capturar a esta banda además. Muchas gracias, Jan. Nos vemos pronto. Gracias, Jan. Seis de la mañana con 31 minutos. Es una mañana bastante fría, yo diría prácticamente igual que ayer. 0,1 grados tenemos a esta hora, así que si usted se está levantando, abríguese a la vuelta. ¿Qué pasa a la vuelta? Vamos a tener la competencia de canotaje en vivo donde compiten las chilenas María José Mayar y Paula Gómez en la final B. Así que ojo con eso. Va a estar excelente, buenísimo. Vamos y volvemos. Eleva tu estilo con All New Kia K3 Cross. Tu crédito de consumo Scosha es más flexible. Y... Chilevisión, canal oficial de los Juegos Olímpicos París 2024. Están presentando... Chilevisión Noticias. Venció el plazo que el gobierno impuso como ultimátum a Enel para que reponga el suministro eléctrico a 20.000 clientes. Acorde al último reporte del Ejecutivo, la compañía eléctrica solo había repuesto la luz a 12.000 personas. En paralelo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles formuló cargos o contra CGE por demoras en la reposición, lo que esta última anunció un adelanto en las compensaciones. Y claro, hoy se cumplen ocho días del corte de luz y continúan las masivas protestas y manifestaciones en distintos puntos de Santiago. A esta hora, más de 42.000 clientes permanecen sin suministro en la región metropolitana, siendo las comunas más afectadas. Las Lampa, Pudahuel, Colina, La Reina, Ñuñoa, Providencia y Las Condes. Varios de los manifestantes han encendido barricadas para exigir una pronta respuesta. El Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer el índice de precios al consumidor de julio, que presentó una variación de 0,7%. Se trata de la cifra más alta desde octubre del año pasado y que da cuenta de un aumento en el costo de la vida. Según el informe, el ítem que más influyó en este incremento, adivine qué fue, las alzas en las tarifas eléctricas. Espera que no.